Ya me voy a hacer ¿Qué te vas a hacer? Espérate Exclusiva, el mío también está como que no sé Pórtamelo por favor ¿Qué te vas a hacer un cambio? Sí Como de aquí a la pierna Ajá, así Ya me corto Ya Ya Me voy De manera que me quedo más largo Ya me da Y en este sabroso estado, ya me gustó Que me gustó y me gustó Urina En serio Un poquito Un poquito Claro Esta peñilla es otro nivel Sí es Está súper corta La compré mucho Pero Pero en la sucia Ah, en la sucia Un poquito Tienes que traer el Algo te iba a decir Ah, las otras misterias Ve que las rojitas que aquí tocan las Para que te pongas la rojita La rojita El pareo El pareo El pareo El pareo El pareo El pareo El pareo